Educación sexual. En amor y temprana. Guía práctica para la educación sexual de las niñas y los niños, desde la infancia a la pubertad. Autor de esta serie de videos. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Derechos Reservados 2021. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito del autor de este video. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Requerir permiso a drnleonlegal.yahoo.com. Autores del libro en que esta serie está basada. Padre Antonio Bravo C. Licenciada Carmen Vega de Moreno. Dr. E. Nicolás León Ruiz. Locutora María Laura Laurita León Reyes. mlleon29.gmail.com. Lo que necesitan y deben saber los padres y las madres. En este video inicial, introducción a esta serie de videos, cómo usar estos videos, índice de videos, introducción a esta serie de videos. Esta obra nació del impulso misionero del padre Antonio Bravo Cabrera, SDB. Él dedicó su sacerdocio a orar, predicar, estudiar y educar. Educó a las comunidades a las que fue asignado centrando sus esfuerzos en la unidad familiar, para la que buscó bienestar físico, moral y social. Una gran parte de su obra sacerdotal fue su preocupación por la educación sexual de sus feligreses en los años formativos. De todo esto surgió su idea de escribir un libro de educación sexual. Sus parroquianos, padres y madres, sugirieron temas y redactaron borradores. La señora Carmen Vega de Moreno, licenciada en Humanidades Modernas, directora del programa Formación Integral de las Alumnas, en el Colegio Secundario Manuela Garaicoa de Calderón, Cuenca, Ecuador, asesoró al padre Antonio en muchas oportunidades en aspectos psicológicos y pedagógicos acerca de la sexualidad. El padre Antonio, mi profesor de sexto grado de primaria, y desde entonces mi amigo, me pidió mi colaboración como médico para el análisis de las partes anatómicas y fisiológicas. Además de ese aspecto, extendí mi cooperación a la redacción, primero de un capítulo y luego de todo el libro. Y recibí, después de que el padre Antonio firmara una transferencia de autoría del libro a mi favor, otra tarea, difundir el libro lo más posible, en la forma en que deseara. Por eso he creado estos videos. Dr. E. Nicolás León Ruiz En nuestro libro, el padre Antonio escribió los siguientes párrafos que quiero aquí mencionar. Por diversos motivos, esta obra ha esperado varios años para ser finalizada. Ahora ya próximos a su impresión, después de haber constatado el arduo y delicado trabajo para dibujar las láminas, quiero expresar mi muy sentido agradecimiento a los diseñadores gráficos que la realizaron. Al señor Eduardo Delgado, nuestro hábil dibujante de base. A Isabel Cuellar Dávila, cuyo esfuerzo fue vital en esta tarea. Y a Juan Villasís Dávila, a quien le debemos la revisión y los últimos detalles de las mismas. Uno de los autores, el Dr. Nicolás León, además de su cooperación científica y literaria en la redacción del texto, ha dedicado todo su cariño, empeño y mucho de su precioso tiempo para que estas láminas sean lo más comprensibles y exactas posibles. Sin su labor, esta obra no se habría completado. Estas láminas juegan un papel fundamental en la comprensión de este libro para madres y padres. Creemos que sin ellas no sería imposible dialogar y orientar en forma inteligible y segura con sus hijos e hijas. Por lo mismo, una vez más, les agradezco por esta gran contribución a la educación sexual. Padre Antonio Bravo, coautor y editor. Los autores presentamos nuestro libro de la siguiente manera. Con toda razón, el santo pedagogo Don Bosco dijo, La educación es obra del corazón. Asimismo, Isami Tiba, un gran educador brasileño, intituló su obra sobre este tema, Quien ama, educa. Siempre fue indispensable mucho amor para educar a niñas y niños, en cualquier etapa y faceta de su vida. Hoy el amor es aún más necesario para educar, porque las cosas han cambiado y cambian con vertiginosa rapidez. Sobre todo, se lo requiere tratándose de niñas y niños desde su primera infancia. Ellas y ellos, con toda su inocencia y candor, con su sencillez y espontaneidad, están abriendo su corazón a la vida. Mientras crecen y se forman es cuando más necesitan sentirse verdaderamente amados. Quizás el aspecto más delicado de la educación infantil sea el sexual. Se trata de orientar a las niñas y niños hacia una percepción de la sexualidad como una vivencia bella y gozosa, plena de los valores del amor y la vida, una vivencia que en realidad les dé felicidad. ¿Quiénes son las personas que más y mejor pueden lograrlo? Ustedes, queridas madres y queridos padres, que poseen el deber y el derecho de educar, y por lo mismo, deben querer llevarlo a cabo y tienen que instruirse en cómo hacerlo. Ustedes, padres y madres, como nadie, están en capacidad de brindar la educación sexual a sus hijos e hijas, en la intimidad y al calor del hogar, con amor y ternura, con respeto y delicadeza, con la confianza propia de la familia. Cierto que hay que estar preparados, es decir, debidamente formados e informados, porque nadie da lo que no tiene. Por esto queremos ayudarlos, ayudarlas con esta obra, nuestro granito de arena, que también es fruto de amor y ternura. Creemos que sí les va a servir y que ustedes sabrán aprovecharla. Estamos seguros de que por su amor y responsabilidad para con sus hijos e hijas, tendrán éxito. Se lo deseamos de todo corazón. Nota. Las reglas de la gramática española prescriben que el plural de un grupo compuesto de elementos femeninos y masculinos sea masculino. Así, al conjunto de la madre y del padre, se lo designa como los padres. Igualmente, a la hija y el hijo de una pareja se los incluye como los hijos. En estos videos, seguimos con la directiva del libro de enfatizar la igualdad de responsabilidades y derechos de ambos géneros, femenino y masculino. Y por eso, repetidamente utilizamos madres y padres e hijas e hijos, en lugar de solamente padres o hijos, para señalar los grupos respectivos. Asimismo, debemos insistir que este texto es solo una guía. Su aplicación a cada caso particular es la responsabilidad plena y única del padre y o de la madre del hijo o la hija. ¿Cómo usar estos videos? Es muy importante que no se usen estos videos como un instructivo para el hijo o la hija. No es para entregárselos e indicarles que se informen. Ese sería un error muy grande. El uso correcto de estos videos implica la interacción entre las personas que guían padre y madre, padre o madre, profesor, etc. Y quienes son guiados, hija o hijo, nietos o nietas, etc. Esta interacción es la que demuestra amor, consideración, respeto, interés, por la persona en formación. Y es en este contexto en que desearíamos ver desarrollarse la educación sexual. Recuerden, madres y padres, ustedes son los especialistas que mejor pueden transmitir a sus hijos e hijas los valores familiares sobre la sexualidad. Ustedes son quienes pueden ayudarles a que, desde la más tierna edad, tengan una visión sana y bella de la realidad sexual. El índice de los videos se ofrece a continuación. Se enumeran así los temas a discutirse. Los enlaces respectivos se encuentran en la descripción adjunta. Las casas editoras que publicaron el libro en su edición nacional ecuatoriana y en la internacional y sus datos de contacto constan al final de este video y en la descripción antes mencionada. Índice de videos Video 1 El hogar es el mejor lugar para la educación sexual. Vencer el temor de hablar de sexualidad con hijas e hijos. Queremos facilitarles la tarea. ¿Cuándo debe comenzar la educación sexual? Educar es más que informar. Video 2 ¿Qué se debe enseñar? Sexo no es lo mismo que sexualidad. La educación sexual está relacionada con valores y actitudes. La educación sexual depende de nuestro concepto del cuerpo. A través del cuerpo, el niño y la niña van descubriendo que son una persona. El respeto a la persona del niño y de la niña. El pudor y la educación sexual. Higiene corporal. ¿Qué decir al niño y la niña que se tocan? Video 3 La pubertad generalidades. Es un periodo difícil. Necesita amor y orientación. Inicio y duración. Orienta al padre, la madre o la pareja un detalle interesante. Información y formación integrales. El diálogo es absolutamente necesario. Video 4 La pubertad en la niña. Inicio y desarrollo. Influencias físicas y psicológicas del ciclo menstrual. Comprender y orientar su psicología. Video 5 La pubertad en el niño. Inicio y desarrollo. Erecciones espontáneas. Eyaculaciones durante el sueño. Comprender y orientar su psicología. Video 6 Masturbación en la niña y el niño. El órgano sexual más importante es el cerebro. Puntos importantes a recordar sobre la pubertad. Video 7 Protegiendo al niño y a la niña. Protección contra la pornografía. Protección contra el abuso sexual. La influencia de los medios de comunicación. Video 8 Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombre y mujer. Caracteres sexuales primarios. Caracteres sexuales secundarios. Hormonas. Cromosomas. Video 9 Aparato genital masculino. Video 10 Aparato genital femenino. Video 11 El ciclo menstrual. Influencias físicas y psicológicas del ciclo menstrual. Video 12 La ovulación. El embarazo. Digresión estadística. Anticonceptivos. La unión sexual. Ideas equivocadas. Video 13 Embrión y feto. Desarrollo en el útero. El parto. Lactancia. Gemelos y mellizos. Niña o niño. Video 14 Preguntas de las niñas y los niños relativas al sexo y guía de respuestas. Intereses sexuales en las niñas y niños. La sexualidad infantil y sus manifestaciones. Video 15 Preguntas de las niñas y los niños y guía de respuestas. Las preguntas más sencillas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Por qué él tiene eso y yo no? ¿Por qué ella no tiene como yo? Las preguntas más temidas. Uno. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Y cómo entré en tu barriga, mamá? ¿Por dónde salí yo cuando nací? Video 16 Epílogo Epílogo Epílogo